Elena en su dieta consume carne de vacuno aproximadamente dos veces a la semana. Hoy día le voy a hacer una preparación súper sencilla pero súper sabrosa. Vamos a hacer un lomo vetado con las verduras y con las hierbas que Elena tiene permitidas. Y voy a usar una carne que es maravillosa. Vamos a usar carnes naturales. ¿Y qué son las carnes naturales? Son carnes donde las vacas no han sido tratadas ni con hormonas ni con antibióticos para fines de engorda. Así que vamos a usar hoy día esta maravilla de lomo vetado. Entonces vamos a sellarlo por supuesto un poquitito para que no se nos vayan a salir los jugos. Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva. Mientras se calienta el aceite le voy a poner un poquitito de sal, sal de mar. Y como les contaba Elena no tiene permitidas todas las hierbas, las tiene más bien limitadas. Entonces lo que sí puede comer es romero. El romero es una planta, una hierba sumamente aromática que además tiene propiedades digestivas, propiedades depurativas, que se puede incorporar directamente a las preparaciones y que además se puede tomar como infusión. Sal. Ya le di la primera vuelta al lomo, miren el color maravilloso que tiene. Y vamos a preparar esta camita súper sencilla. En este caso voy a usar cebollín, que es un vegetal que le va a dar un toque increíble y que además lo tiene permitido en su dieta Elena. Simplemente vamos a cortar lonjitas. Voy a aprovechar toda la parte blanca, le voy a meter un poquitito de lo verde también, que a mí en lo personal me fascina. Vamos a poner aquí una fuente para horno, una camita de cebollines. Le vamos a poner sal de mar. Voy a agregar romero fresco. Me encanta el romero y se da tan tan fácil en este clima. Si tienen la gente que vive en casa o si tienen un balcón, por muy chiquitito que sea, tener una planta de romero y poder consumirlo fresco es un privilegio. Así que yo tengo una planta gigante en mi patio. A esto le vamos a poner un poquitito de aceite. Para que también nos quede bien sabroso el cebollín, pero bien poquitito, un chorrito. Ya tenemos un poquitito de grasa ya puesta en nuestro lomo. Y ahora, que esto ya está sellado, miren las cosas más lindas, el color que tiene. Nos vamos con el lomo a la fuente. Le vamos a poner otro poquito de sal. Esto lo voy a poner un poquitito de papel aluminio. Así me evito tener que ponerle caldos extra o líquidos extra y voy a permitir que vaya soltando su propio líquido y el líquido de los cebollines también. Me llevo esta carne al horno, a un horno precalentado esta vez a 200 grados por aproximadamente entre 50 y 60 minutos. Vamos a ver cómo está el lomo, lleva unos 40 minutos, así que todavía le queda un ratito. Todavía le faltan claramente los 20 minutos, está un poquitito crudo por dentro, veré cómo va. Así que lo vamos a dejar, que termine su cocción. Ya pasó casi una hora, así que es momento de revisarla. Voy a sacar aquí. ¿Qué te sorprende? Y así quedó esta maravilla, este lomo vetado al horno con romero, con cebollín, con poquititas cosas, pero todas muy ricas, así que estoy segura que a la Elena le va a encantar. Lomo vetado al romero. Adobar un trozo de un kilo de lomo vetado con sal de mar y romero fresco. Sellarlo con un poco de aceite de oliva hasta que esté dorado. Picar tres cebollines y ponerlos en una fuente para horno. Agregar sal, un poco más de romero y un chorrito de aceite de oliva. Poner sobre esta cama el lomo, agregar un poco más de sal y tapar con papel aluminio. Llevar a horno precalentado a 200 grados por entre 50 y 60 minutos y estar listo para disfrutar.